Toma tu break, bienvenidos al Break TV Bienvenidos Breakers a un nuevo capítulo, a un nuevo break Un break mucho más otoñal, recibiendo lo que es el otoño tan hermoso Y súper contentas, Nati, de poder dar otro break más a todos los ladies Y es que ustedes ya nos ven aquí con chaquetas, mira la Estefanía Toda linda ella, los colores No, 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 ya eso está mandado a recoger, ya todo es vegano, ya las cosas son diferentes Pero bueno, hablando de eso, de ser un poquito más eco-friendly, de ser un poquito más conscientes con el planeta Hoy tenemos un programa bien cargado de muchísimas cosas, muchísimos invitados y muchos breaks Me encanta Pero el break que ellos están esperando es el break con Caro Collazos Nos fuimos a Value Village y gastamos menos de 40 dólares en un disfraz que yo creo que se gana el premio Y aparte, ella más adelante nos va a estar dando eco-swaps en estas fechas Y nos ha dejado una herencia, así que esta herencia, ¿qué te parece si la abrimos al final del programa? Sí, hablando de herencias, yo creo que es muy importante también concientizarse de que el consumo desbordado de la compra Por estas fechas especiales todo el tiempo uno va a querer comprar, comprar, comprar Es muy chévere, yo soy chapaholic, 100% lo tengo que decir Pero estoy en el proceso de llevarme como al punto en el que quiero reusar Quiero reusar, quiero también dar herencias, quiero empezar como a ser un poquito más consciente sobre ese consumo Así que bueno, no voy a decir la marca, yo sé que ustedes ya la conocen Pero hay muchos lugares aquí en Toronto en donde específicamente tú vas y encuentras cosas increíbles usadas Bolsas de Prada, cosas así que uno dice ¡Wow! Es impresionante, uno va a estos lugares, uno tiene un evento last minute de Halloween Y tiene que comprarse una peluca o cualquier y son 120, 200 dólares fácilmente en algo que no le das reusable Y que mejor como tú dices, comprarse una falda, un pantalón, algo que tú vuelvas a usar Y a eso sacarle un disfraz Y este disfraz yo sé que más de uno lo va a hacer en casa Yo sé que usted queda con ganas Yo la verdad me quedé impresionada la creatividad de esta mujer Pero también como el hecho de decir, bueno listo, estoy siendo también consciente con el planeta Porque también de nuevo, Halloween, todas las fechas que desde la servilleta es un montón de basura Van ustedes a ver después desde el paquetico del dulce, háganme el favor Yo soy una de las que voy a cocinar galletitas para los niños cerca de mi casa Que yo sé que van a ir a tocar en... Así que son cosas que de verdad, o sea, de nuevo, estamos tratando como de que generemos conciencia Desde pequeños detalles Este disfraz específicamente, yo digo que eso solo se le ocurre a Carolina O sea, ella, mejor dicho Venga, usted tiene los televidentes ahí No, no, no ¿Por qué no le mostramos? No, vámonos a ver la nota Yo simplemente quiero ver qué fue lo que Carolina, mejor dicho, hizo y deshizo en esa tienda Estoy feliz de estar acá porque vamos a mostrarle a toda la audiencia del BreakTV Cómo pueden hacer un disfraz súper unique, súper fun, muy creativo Usando todo usado A ropa usada, cosas usadas, así que ¿pa' qué hablar más? ¿Pa' qué seguir usando las mismas palabras? Vamos Vámonos, vámonos, vámonos Síganme los buenos Todo esto es usado Entonces mi disfraz sí necesito una blusita blanca Para poder ponerle una cantidad de detalles importantes Que por supuesto no les voy a decir en este momento porque es sorpresa Mírame Es que este lugar hasta faldas tiene Estefa Bueno, ¿qué falda estamos buscando? Estamos buscando una falda así como roja o amarilla, un color vivo, corta Pega tubo que podamos encontrar de segunda Esta puede llegar a ser una opción Tefa muy bien Y esta es una falda que cuesta 7 dólares, imagínate Este color también está bueno para el disfraz específico que vamos a hacer Estos colores pueden llegar a servir ¡Wow! No, es que Estef es tan fire Esta también es una opción muy viable Roja, ¿dijiste? Roja ¡Ay! Estefanía, no es que ya está hoy Miren esto, esta es una opción excelente para el disfraz que vamos a hacer nosotras Construido de todos los elementos usados El último paso, verán el disfraz súper listo ¡Pero! 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 ¡ Gracias por ver el video. 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 Oígame, ¿saben qué? O sea, si ese disfraz se va para una fiesta Halloween, yo estoy 100% segura que ella se gana sus mil dólares. ¿Sí o no? Total. Hay que pagar regalos, hay que comprar cosas en Amazon. Por eso estos regalitos los vamos a tener hasta el próximo programa. Gracias por ver el video. Y darnos buenas energías desde casa. Nosotros venimos con otro break mucho más interesante el próximo. Claro que sí. Gracias por estar ahí conectados. Recuerden, seguidnos en nuestras plataformas digitales porque ahí hay muchísimos breaks. Y también hay breaks que ustedes se han ido perdiendo, así que hay bien conectados. Bueno, antes de irnos, no nos podemos ir sin dejarles saber quiénes somos. Nosotras somos el break TV. Chao pues.